¿Tiene pensado la Junta de Castilla y León articular soluciones reales que no pasen por cambiar cromos y que permitan poner fin a años de nefasta gestión en el complejo asistencial universitario de Salamanca? Pues sí que hemos previsto tomar decisiones de ese tipo, se están tomando en estos días. Yo antes señalaba que ha habido un acuerdo con la Junta de Personal hace apenas unos meses, con la Junta de Personal y con los principales sindicatos, y eso me parece que es suficientemente significativo. De ahí se deriva el incremento de 75 efectivos en el hospital, entre ellos 25 médicos, y que se han tomado muchas iniciativas que están mejorando la asistencia sanitaria en Salamanca, hospitalaria. Usted ha hecho referencia, curiosamente, a una, la instalación de una nueva resonancia magnética. Y usted se queda con la anécdota de que hay unos toldos que pretenden cubrir el traslado de algunos pacientes. Yo prefiero quedarme con otra cuestión, que tenemos una nueva resonancia magnética y otra nueva resonancia magnética en el servicio de cardiología. Total tres, y antes teníamos dos, y además una actualizada. Pero claro, usted, como algunos medios, parece que se queda con anécdotas. De igual manera que el señor Pablo parece que resume un problema en una cuestión que tiene que ver con unos cuadros, usted, claro, es una anécdota. Yo digo, tenemos una resonancia más en cardiología y vamos a tener una mucho más actualizada. Y después le comentaré, en función de lo que usted considere, otras muchas iniciativas que hemos adoptado en el hospital de Salamanca. Pues mire, señor Mitadiel, el problema del hospital de Salamanca es que efectivamente tiene necesidades muy importantes. Los profesionales no reclaman nuevas iniciativas que estamos adoptando y le podría asegurar que hay una especie, si me permite la expresión, de disputa por el espacio. Estamos haciendo la mayor inversión y es curioso que cuando la Junta está haciendo la mayor inversión en el hospital de Salamanca, 32 millones de euros este año, algunos susciten los problemas de las infraestructuras. La mayor inversión que hace la Junta. Cuando mejor van las obras, se suscitan estos problemas. Pero claro, usted dice, hubiera sido mejor planificarlo de otra manera. Pero es que resulta que los cardiólogos nos han pedido, y está hecho, una nueva zona de rehabilitación cardíaca, que va a empezar a funcionar en unos días. Que se han ampliado las unidades de electrofisiología y diarritmas. Que en noviembre estará funcionando una unidad de ensayos clínicos, la primera de Castilla y León, fase 1. Que hemos incorporado la radioterapia esteroatáxica corporal. Que se está montando una unidad de ortopedia infantil. Que se ha ampliado la segunda sala de hemodinámica. Que se ha mejorado la climatización de los quirófanos. Que se han ampliado en urgencias en Virgen Vega, la zona de recepción de pacientes, y también en el clínico del área quirúrgica infantil. Que se han cambiado duchas y bañeras en varias unidades. Que se han cambiado bajantes en distintas plantas del hospital de Virgen Vega. Estas cuestiones introducen una dificultad. Y su señoría debería conocer que esa unidad no está debajo de unas carpas. Están en una instalación perfectamente lomogadas. Y lo que usted llama las carpas, lo que hacen es tapar un pequeño pasillo desde la zona de radio diagnóstico hasta donde hacen las pruebas. Por eso digo que es una anécdota. A mí lo que me preocupa es, lo que me importa, es que vamos a tener una mayor, en este caso, una unidad, una resonancia magnética más en el hospital. Y que eso, desde luego, pasadas las siete semanas hasta que se pueda hacer esa instalación, estarán en esa unidad móvil. Que, insisto, cumple perfectamente todos los requisitos. Y después el hospital tendrá una unidad más. Pero claro, dígale usted al jefe de cardiología que no. Que espere siete semanas antes de montar otra unidad que tenía previsto para poder montar esta planificación. Señor Mitadil, no es sencilla. Lo importante es que estamos actuando con una intensidad que yo creo que no se conocía en los últimos años, mejorando la asistencia en el hospital de Salamanca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!